Música Dile a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto Él llegó primero y yo de segundo No tengo la culpa si perdió su turno Él no ha valorado la joya que tiene Un diamante en bruto de mucho valor Con los sentimientos que ninguna tiene Y esperando que alguien la llene de amor Eres una reina murmura la gente Que felicidad saber que estás conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya más nada quiero Si tú eres mi abrigo Música 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 Dile a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto Él llegó primero y yo de segundo No tengo la culpa si perdió su turno Música Él no ha valorado la joya que tiene Un diamante en bruto Un diamante en bruto de mucho valor Con los sentimientos que ninguna tiene Y esperando que alguien la llene Y esperando que alguien la llene de amor Música Eres una reina murmura la gente Que felicidad saber que estás conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya más nada quiero Si tú eres mi abrigo Ya más nada quiero Ya más nada quiero Que felicidad saber que estás conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya más nada quiero Si tú eres mi abrigo ¡Gracias!